Hola Amalia, hola amigos del planeta. La cosa no está nada bien en el legislativo. Pues la gente no se da cuenta, Cacho, no nos afecta en la vida cotidiana, que esté cerrado, abierto, que existan elecciones judiciales. No es una cuestión esencial para el ciudadano y por eso no hay una protesta callejera ni una irritación popular a propósito de esto. Pero es muy grave, muy grave, es un paso esencial hacia una dictadura. No es posible pensar en una elección nacional, ¿no? En vano estamos hablando de candidato único, de elecciones internas abiertas, en fin. Cuando Arce Catoca ahora está dando zancadas hacia la dictadura. Esa es la situación del país y decimos y alertamos al pueblo boliviano. No estamos en situación natural o normal, estamos ya en una dictadura por la situación del sometimiento de la justicia electiva. Y en dictadura, si es que, si es que convocan a elecciones nacionales, el 25 será una formalidad porque será simplemente un proceso para ratificar al candidato del oficialismo. Los colegas, hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para continuar la peselección. Los actuales tribunales ya están prorrogados, autoprorrogados, todas sus acciones son dudas, desde el derecho. Ese fue el punto central, decir, no vamos a aceptar reconocer a los prorrogados. Se le exigía a Choquehuanca, convoque a una asamblea de legislativo para considerar precisamente las dos leyes que rechazan el prorroguismo, es que el Poder Legislativo no tiene por qué pedirle permiso a dos prorrogados para poder hacer su trabajo. Cacho, aquí hay una intervención de facto. En los hechos, el Parlamento está clausurado, está cerrado, porque no le dejan hacer su trabajo. El primer paso sustancial hacia una dictadura, que es la clausura del Poder Legislativo. Esto es Cabildeo Digital. Cacho, ¿qué tal? Bienvenido, un abrazo. ¿Y qué pasó en el Legislativo? Hola Amalia, hola amigos del planeta. La cosa no está nada bien en el Legislativo. Ayer se realizó una reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca con los presidentes de las Cámaras, los jefes de bancada y los representantes de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Extrañamente no ha participado en primer lugar el señor Israel Guaitari, el presidente de la Cámara de Diputados, que está siendo acusado, investigado por presuntos actos de corrupción. Fue una reunión que no tuvo destino. Se planteó otra vez por parte de Andrónico Rodríguez y varios representantes de las oposiciones la necesidad de un pronunciamiento del órgano legislativo ante esta especie de avasallamiento del órgano judicial a través de una sala constitucional de Pando. Bueno, lamentablemente no hay voluntad. Nosotros consideramos que el pleno de la Asamblea es la única instancia que puede resolver todo el conflicto acumulado en la propia Asamblea. En este caso, la 073, la 075, los proyectos de ley en materia de créditos, la resolución o ley corta para extender plazos y la continuidad del proceso de la preselección. De lo contrario, vamos a entrar a una profunda crisis institucional y legislativa si no vamos a tener la voluntad de convocar a los 166 asambleístas que tienen toda la punesta de resolver este conflicto que se ha acumulado dentro de la Asamblea. Tenemos que poner a consideración del pleno de la Asamblea todo el conflicto o todo el problema que en este momento se ha generado al interior de la propia Asamblea. Primero era la 073, la 075... ¿De quién de las partes, por favor? ¿De quién de las partes? ¿De quién de las partes? ¿De quién de las partes? Bueno, por parte de algunos otros colegas hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para continuar la preselección. Las acciones actuales y penales ya están prorrogados, autoprorrogados, todas sus acciones son justas del pleno derecho. Entonces, por eso nosotros hemos sugerido y hemos propuesto sesión del pleno de la Asamblea para los sobre todo... Eso dijo el 6.000, 073, 075, para la Asamblea. Todo el conflicto ha cumplido dentro de la Asamblea. La 073, 075, incluso proyectos de ley en materia de crédito y, por supuesto, la resolución o proyecto de ley corta para la extensión de plazos y la continuidad del proceso de la presidencia. ¿Con nombre? ¿Se quiere llevar a las instituciones de convocar un número legislativo desde el Senado de 48 horas? Vamos a insistir, vamos a insistir. La Constitución Política del Estado lo ampara al Presidente Nato de la Asamblea. Entonces, nosotros estamos en esa línea con toda la firmeza de resolver todos los conflictos acumulados dentro de la Asamblea en el pleno de la Asamblea de Brasil. Entonces, propusieron incluso la posibilidad de una ley corta para que se reactive el proceso de selección de candidatos. El vicepresidente no hizo ningún esfuerzo, por lo que dicen los participantes en la reunión, y terminó sin ningún tipo de pronunciamiento, sin ningún tipo de acción concreta y, por tanto, ellos mismos declararon que esto fue un fracaso. Poco después, minutos después, David Choquehuanca ordenó la publicación de un comunicado oficial de la vicepresidencia que establece lo siguiente. Se exhorta, dice este comunicado, al Tribunal Constitucional Plurinacional, para decir a los prorrogados del Tribunal Constitucional, a que aceleren la dictaminación de una resolución que dé por bien hecho o rechace este fallo de la Sala Constitucional de PAN. Por tanto, estamos de alguna manera sometidos, o sea, el legislativo se sometió al Tribunal Constitucional y, por tanto, van a esperar la decisión que tome este conjunto de magistrados prorrogados sobre este caso que paralizó el proceso de selección de candidatos. Siempre respetuoso la norma y respeto a ese pueblo boliviano que quiere nuevas autoridades electas y no autoprorrogados. Hoy ratificamos y manifestamos que el movimiento del socialismo a la cabeza del señor Arce Catacora no quiere elecciones judiciales porque los autoprorrogados están siendo funcionales a la tarea que quiere el Ejecutivo. Segundo, el señor Choquehuanca quiso subestimar la inteligencia de los que estamos presentes, queriendo hacernos que mandemos una nota a los autoprorrogados para que traten el tema de las sentencias constitucionales, especialmente de Covija. No le íbamos a echar agua bendita a los autoprorrogados. En conclusión, vamos a continuar firme luchando para que existan elecciones judiciales. Sabemos que la lucha es difícil porque tiene un Ejecutivo que ha decidido gobernar bajo decreto y ha decidido gobernar bajo el Tribunal Constitucional. Esa es la situación del país y decimos y alertamos al pueblo boliviano. No estamos en situación natural o normal. Estamos ya en una dictadura por la situación del sometimiento de la justicia al Ejecutivo. Nuevamente, no hay ninguna voluntad política por parte del presidente de la Asamblea Parlamentaria para llamar a una asamblea y que senadores y diputados se tratara el problema de la justicia, el problema de los autoprorrogados y el problema es fundamentalmente los percéditos pertinentes. Le hemos propuesto conjuntamente a la comunidad ciudadana, creemos y imparte el movimiento al socialismo, la importancia que la constitución política del Estado lo protege al presidente para que convoque inmediatamente a una asamblea del Parlamento. No lo quiere hacer. No hay voluntad política. Le hemos dicho, si usted no va a convocar a la asamblea para resolver de una vez por todas el problema de las elecciones judiciales de las 075 y 073 y el problema de los créditos es que no tiene ningún interés en que se realicen adelante estas elecciones judiciales. Creemos que en esto hay un contribuernio de parte del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo que no quieren elecciones judiciales, que no quieren avanzar en el proceso de denunciación de parte. La información que tengo señala que este comunicado, ese contenido fue propuesto en la reunión y que toda la oposición se negó a solicitarle a un tribunal de facto que acelere su trabajo. Ese fue el punto central, decir, no vamos a aceptar reconocer a los prorrogados. Se le exigía a Choquehuanca convoque a una asamblea de legislativo para considerar precisamente las dos leyes que rechazan el prorroguismo y que ratifican la independencia del Poder Legislativo para continuar adelante con la selección de candidatos para la elección judicial. Choquehuanca escucha, le entra por acá y le sale por acá y no tomó ninguna decisión. Fruto de eso es que la bancada opositora, las bancadas opositoras, se levantaron, incluyendo la fracción Evista, se levantaron, abandonaron la reunión. Después de esto es que Choquehuanca saca este comunicado como si hubiese sido aprobado en esa reunión y no lleva más firma que la de él. No, lamentamos que una vez más la oposición interna y la oposición de la derecha más radical ha dado señales que no le importan las elecciones judiciales. Nosotros le hemos pedido que se unan al pedido que ya realizamos al Tribunal Constitucional para que inmediatamente otorgue la tutela para que sigan las elecciones judiciales. Ese memorial presentado por mi persona conjuntamente con otro diputado de la Comisión de Justicia fue también solicitado por el Pilata que ha dicho que Choquehuanca en calidad de presidente de la Complea. A raíz de eso el Tribunal Constitucional ya había realizado el sorteo anticipado que lo habíamos solicitado. Ahora lo que faltaba falta es que nos otorgue la tutela para que una vez continuemos con las elecciones judiciales. Le hemos pedido a los colegas senadores y diputados que obedecen a Chonchocor o que obedecen a la zona sur y a Chapare que acompañen esta exigencia esta exhortación y lamentablemente no han querido. Ellos insisten en que se haga una asamblea una reunión de asamblea legislativa solamente para discursear y para no operar como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros vamos a seguir insistiendo exigiendo al Tribunal Constitucional que de una vez por todas nos dé la tutela ya reúna una el sucre en todas las situaciones de amparo todas las medidas tutelares que han hecho solidar en el país que son más de 30 y que de una vez avancemos con las elecciones judiciales. Si es necesario que vamos a sucre vamos a ir a sucre y si es necesario que tenemos otras medidas más duras vamos a tomar más no es decir es una vía también de facto de que el poder legislativo que es él no es el poder legislativo todos los diputados y senadores sino el presidente del poder legislativo que es el vicepresidente reconoce a los de facto si les ruega por favor que adelanten su resolución para destrabar la selección de candidatos es decir una maniobra burda tan burda que el expresidente Rodríguez Belcé le hace una exhortación a Choquehuanca diciéndole por favor convoque a esta asamblea de una vez y vamos a destrabar de una vez la elección judicial es que el poder legislativo no tiene por qué pedirle permiso a dos prorrogaros para poder hacer su trabajo cacho aquí hay una intervención de facto en los hechos el parlamento está clausurado está cerrado porque no le dejan hacer su trabajo las puertas están abiertas pero eso son las puertas físicas en el contenido el Arce Catacora y David Choquehuanca han logrado el primer paso sustancial hacia una dictadura que es la clausura del poder legislativo pues la gente no se da cuenta cacho no 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 nos afecta en la vida cotidiana que esté cerrado abierto que existan elecciones judiciales no no es una cuestión esencial para el ciudadano y por eso no hay una protesta callejera ni ni una irritación popular a propósito de esto pero es muy grave muy grave es un paso esencial hacia una dictadura si no hay elección judicial no es posible pensar en una elección nacional no en vano estamos hablando de candidato único de elecciones internas abiertas en fin cuando Arce Catacora está dando zancadas hacia la dictadura y en dictadura si es que si es que convocan a elecciones nacionales el 25 será una formalidad porque será simplemente un proceso para ratificar al candidato del oficialismo elecciones limpias y democráticas con un legislativo cerrado con prorrogados en el poder judicial es imposible que exista Cacho esto es muy grave lo que está aconteciendo en este momento a nivel de la superestructura a nivel de los poderes que no le afecta mucho a la gente a la gente lo que le interesa y eso es lo que está generando movilización es la falta de dólares nosotros lamentamos que esta reunión ha sido saludo a la bandera el presidente el presidente de la asamblea legislativa nos ha metido y también pues ha venido a hacer una propuesta que nada tiene nosotros hemos sido claros desde la cámara senadores también desde las comisiones que hemos mandado informes para que la asamblea legislativa la cabeza de Chucurbanca pues se convoque a la asamblea legislativa pero lamentablemente no quiere convocar a la asamblea legislativa por ese motivo pues no hay no hay resultados está claro que el gobierno nacional no quiere elecciones judiciales y han venido perjudicando constantemente no hay voluntad exactamente no hay voluntad nosotros hemos mandado una nota de 100 se atreve a convocarnos a una reunión pero que no tiene resultados entonces nosotros siempre vamos a decir que el Chucurbanca no tiene la voluntad de convocar a la asamblea legislativa en los hechos lo que hay que esperar es la decisión del tribunal constitucional prorrogado en torno a la decisión de la sala constitucional de Covija donde se va a consumar este atropello al órgano legislativo es cuando se emita esta resolución porque no creo que diga algo distinto que no sea ratificar los términos del fallo de esta sala constitucional de Pango entonces ¿qué supone eso? eso supone mandar a foja cero todo el proceso ni siquiera es irse al vicio más antiguo es rehacer todo ¿qué supone ese rehacer todo? es que no va a haber elecciones judiciales porque se ha desfasado todo el calendario y no puede haber en un mismo año varios eventos electorales porque para este año está prevista las elecciones primarias de los partidos tal como está señalada en este momento la ley y en 2025 está prevista la realización de las elecciones generales por tanto esto va a irse a después del 2026 porque el 2026 según lo que establece la constitución es la elección regional la de gobernadores y alcaldes y ahí entonces estamos pateando la bola digo estamos como país pero en realidad el gobierno está pateando el balón hasta el 2027 detectado como ha venido denunciando Evo Morales en sus intervenciones por tanto que queda vamos a tener prorrogados mínimamente hasta el 2027 y ya el país ha empezado a darse cuenta el tipo de fallos que emiten los prorrogados está en sus manos también el tema del decreto 5143 así sea abrogado tendrán que emitir algún pronunciamiento entonces la cosa está complicándose y yo creo que la claridad que hay que tener es que no habrá elección judicial ya no da el tiempo se ha desfasado todo el pronograma incluso el tribunal supremo electoral tendrá que emitir un pronunciamiento diciendo que está por fuera de su control y por tanto no habrá las elecciones judiciales y otra vez estaremos bajo el control de estos magistrados que están actuando de facto usurpando funciones de quienes deberían haber sido ya elegidos el año pasado ni siquiera este año el año pasado deberían haber sido elegidos los magistrados de la justicia tú dices bien Cacho pero lo esencial al margen de elección judicial es la intervención a las actividades legislativas no son dos prorrogados que están manejando el país no es Arce Catacora el que a través de los prorrogados está manejando la clausura del congreso porque es una clausura de facto ¿no? cuando el legislativo no puede hacer su trabajo porque Choquehuanca no llama a una asamblea de legislativo se niega a hacerlo y Choquehuanca reconoce al gobierno de facto en el poder judicial en fin es todo un andamiaje a mí la duda no es la elección judicial eso no me preocupa a mí me preocupa que este es el paso esencial necesario indispensable para que Arce Catacora también se prorrogue por la misma vía porque el legislativo no pudo porque no hay ley de convocatoria de elección nacional y como los del legislativo no hacen su trabajo y no hacen su trabajo porque él se lo impide porque sus prorrogados se lo impiden porque de hecho han clausurado las actividades del legislativo entonces es muy posible que no hayan elecciones el 25 y que al igual que los los magistrados también haya una prórroga de Luis Arce Catacora y ahí vamos viste ahí vamos al objetivo que tienen ellos un objetivo estratégico de Cuba de Venezuela de Putin que es no soltar la manija en Bolivia eso es lo que me preocupa ese es el gran peligro hay que esperar este a mí me parece muy importante lo que diga esta resolución del tribunal constitucional respecto a la sala constitucional porque la sala constitucional dice que se han violado los derechos de una representante indígena ese es un poquito el argumento que está utilizando o utilizado la sala constitucional si eso ratifica el tribunal constitucional plurinacional que ha habido violación de derechos entonces está de alguna manera convalidando todo una especie de distorsión del proceso porque la señora quedó eliminada por incumplimiento de requisitos no por su condición de postulante de los pueblos indígenas entonces se está destruyendo todo todo va a ser una bomba que va a caer sobre el país yo creo que eso va a detonar ya la movilización de los sectores que en este momento están pasivos están viendo que la cosa no está tomando un cariz de peligro desde el órgano legislativo desde el entonces hay que esperar el contenido mismo de esta decisión que vaya a tomar el tribunal constitucional aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente Cabildeo Digital Gracias por ver el video.